La verdad que no podemos decir alegremente que venimos a solucionar concretamente el problema. Estamos dando un alivio. ¿Qué es lo que pasó? A partir de septiembre del 2018, el salario perdió con la inflación. Y por eso se suspendió esto, y por eso aparecieron medidas y sugerencias de los tres poderes. Luego de años, el Congreso de la Nación por fin se sentó a discutir soluciones para los hipotecados UBA, el 3% de todos los tomadores en ese sistema están en situación irregular en cuanto a sus pagos. Con 134 votos afirmativos y solamente 40 en contra, el proyecto obtuvo media sanción en la madrugada de este jueves y rápidamente generó repercusiones políticas. Por ejemplo, a través del propio presidente Alberto Fernández, quien aprovechó una entrega de viviendas para criticar al mecanismo. No son créditos UBA, no son créditos UBA. Son créditos accesibles para la gente. Lo hicimos porque estamos convencidos de que estas cosas el mercado no las hace, porque no son negocio. Y porque además muchos de ustedes, como millones de argentinos, no pueden acceder a un crédito bancario para comprar una casa, necesitan que el Estado esté presente y los ayude a acceder a una casa. El mandatario, además, apuntó directamente contra Mauricio Macri y contra su gestión por, según él, ser de los principales causantes de la problemática. ¿Quién me precedió? ¿Quién me precedió? Entregó, construyó 14.000 viviendas en cuatro años. Y muchas de esas fueron pagadas con créditos UBA. No tenemos muy en claro si le arreglaron o le complicaron la vida a la gente. Lo que nosotros sí tenemos claro es que estamos trayendo soluciones a un problema de muchas familias argentinas. Ahora, ¿qué es exactamente lo que cambiaría? Entre otros aspectos, bajaría la relación cuota-ingreso. Es decir, lo que tiene que pagarse nunca podría superar el 30% de lo que ingresa en una casa. Además, el ajuste se haría mediante la variación salarial a través del RIPTE y ya no a través de la indexación de los créditos UBA. Por otra parte, se utilizaría un fondo para cubrir lo que deberían recibir los bancos. Es decir, todo aquel dinero que terminen sin percibir las entidades sería puesto directamente por este fondo fiduciario de compensación. Por último, los juicios de desalojo se suspenderían por un año y al menos hasta mediados del 2024 no habría modificaciones. Y quienes estén alcanzados por ganancias podrán deducir hasta tres salarios mínimos vitales y móviles por cada uno de los periodos. Mientras se espera por una nueva sesión, esta vez en senadores, y también por cambios en otra ley importante para los inquilinos, como la ley de alquileres, de fondo en la Argentina subyacen dos elementos centrales. Uno es la inflación desbocada de los últimos años y el otro, generado por esta, la falta de acceso a los créditos hipotecarios. Al no haber crédito también hay falta de vivienda y si hay falta de vivienda hay una menor oferta. Y por otro lado, estamos condenando a los inquilinos a siempre ser inquilinos porque no le estamos permitiendo acceder al crédito hipotecario. Por eso esta ley tiene que ver con alquileres. Tiene que ver en no empujar a los que tienen el crédito a que se transformen en inquilinos porque tienen que vender la propiedad porque no la pueden pagar y a su vez generar una esperanza para los inquilinos en que recuperemos el crédito hipotecario. ¡Gracias!